En este 2023, los diferentes centros educativos que forman parte de este distrito se unieron a los 202 años de vida independiente, tras la realización de un desfile por las principales calles del distrito. Esas imágenes cortesía de Jaime Carvajal nos muestran precisamente todo lo que se vivió ahí. Los estudiantes dieron a conocer el resultado de semanas de ensayos y preparación. En la elección regional de educación de Pérez de León promovieron que en otros distritos también se llevarán a cabo este tipo de actividades.